Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Hola a todos, hola a todas, yo soy Loki y bienvenidos a un vídeo más, bienvenidos una vez más al canal. Bienvenidos a un vídeo muy especial, uno de los más especiales del canal, y es que puedo confirmar que Loki, que yo soy Loki, que yo estoy dentro de Gacha Club. Sí, la verdad es que es una locura, todavía no me lo creo. Y bueno, desde aquí dar gracias a Luni y a Lento Tali, ¿vale? Esas dos personas. Y bueno, también gracias a vosotros porque sin todo esto, sin el trabajo que hacemos cada día en el canal, sin el apoyo que vosotros tenéis, no estaríamos aquí y hoy por fin estamos dentro de Gacha Club. Muchos lo habéis visto y ahora vamos a verlo nosotros. Nos metemos en preajustes, ¿vale? Y ya os comenté que teníamos estos clubs y luego también teníamos el club de Gacha Tubers, ¿vale? En el club de Gacha Tubers teníamos cinco páginas, ¿vale? Pero ahora tenemos doce. Ahora tenemos doce y pues vamos a ver qué más hay. Tenemos aquí a Lento Tali y a muchos que seguramente conozcáis vosotros. Pero empezamos dándole tres, cuatro, cinco. Hasta aquí teníamos en anterior actualización. Y ahora tenemos muchos más, tenemos siete páginas más. Y en la octava, chicos, estamos aquí. Es que todavía no me lo creo que estemos aquí dentro de la aplicación, dentro del juego. Todo lo que hemos peleado por cuántos vídeos llevamos de Gacha Club, cuántas horas tenemos aquí, hemos invertido aquí y tenemos recompensa. Somos el canal de momento de la comunidad hispana. O creo que hay alguna más, ahora mismo no lo sé. Puede ser que estamos aquí dentro del juego. La verdad es que es un honor poder estar aquí. Y de verdad, muchísimas gracias a todos por todo el apoyo porque sin vosotros no estaríamos aquí. Le damos aquí y aparece nuestro personaje. Ahora ya no tendréis que hacerlo cada uno, sino que os vais al club de Gacha Tubers, le dais aquí y ya os sale mi personaje, Miok. Tenemos aquí, ¿vale? Una cosa que está en todos los personajes, todos los Gacha Tubers, pues que podemos ir directamente al canal dándole aquí. Eso está genial. Es una idea muy, muy buena. Bueno, yo soy Loki, ver ahora. Le damos aquí y te sale Website Link y me sale el link de mi canal. Le damos a Visitar y como veis aquí, pues se nos abre. Aquí lo tenemos. La verdad, una locura. Una locura que gracias a ello, gracias a darle aquí, se abra. Así que aquí lo tenéis. Aparecemos en Gacha Club. Increíble, yo todavía no me lo creo. Aquí está. Entonces ya lo tenemos por aquí nuestro personaje. Lo metemos a Persi y ahora lo tenemos lo del 99. Club favorito. Mira, el club favorito lo tenemos en el Dreams. Así que vamos a poner Club Gacha Tubers porque ahora formamos parte del Club Gacha Tubers. Así que increíble. Si queréis encontrar Miok, aquí lo tenéis. Muchos ya me lo habéis pasado, que lo habéis encontrado súper rápido. Ahora mismo, esto está en Gacha Club para PC. En Android, cuando esté el vídeo subido, no sé si aún ha habido la actualización. No sé si aún estará. Pero lo confirmo y aquí lo podéis ver que estamos dentro de Gacha Club. Es un sueño. Está muy bien que después de todo estemos dentro. Solo hay que ir aquí, ¿vale? Al Club de Gacha Tubers. Tenemos aquí todos los clubs. Tenemos aquí Club Gacha Tubers. Entramos en la página número 8. Estamos aquí nosotros. Una locura. Así que aquí el vídeo de hoy. Un vídeo muy especial confirmando esto, que estamos dentro de la aplicación. Una locura. Todavía no me lo creo. Y seguiremos luchando y esforzándonos todos los días para traer buenos vídeos, buen contenido y crecer la comunidad. Tanto de Gacha como de este canal, poco a poco. Y también un saludo a todos los haters que, sinceramente, pues me van a tener que ver todos los días si se pasan por aquí. Y muchísimas gracias también. Obviamente, por supuesto, a los haters es un poco broma. A toda la gente que está viendo vídeos todos los días del canal. Está apoyando el canal todos los días. Porque sin vosotros no estaría aquí dentro. Así que yo me voy. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y recordad que nos vemos todos los días con vídeos y con directos en el canal, en este canal. No paremos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.